Tras el allanamiento de este miércoles en Lomas de Cocorí, las autoridades encontraron elementos que ligarían de forma contundente al detenido, con la muerte del adulto mayor en las Mercedes de Cajón en Pérez Celedón, y se unen a otros aspectos que provocaron la investigación sobre Calderón. Se realiza el allanamiento, ya previamente se tienen suficientes elementos de prueba que determinan que es esta persona la responsable del hecho, se encontraron más elementos de prueba que lo vinculan con el homicidio, y eso es lo que ha movido precisamente desde la mañana, estar realizando estas diligencias, realizar la detención de esta persona, que en ese sentido ya lo tenemos sometido al proceso, que es un sujeto de apellido Calderón Morales, que habita en uno de los barrios de aquí, el centro de Pérez Celedón, específicamente el barrio Cocorí. Según la Fiscalía de Pérez Celedón, Calderón tiene registros policiales. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el joven de 22 años. Este sujeto de 22 años, que ya había sido pasado anteriormente, o tiene algunos registros de haber sido pasado, al menos policialmente, y eso indiscutiblemente por el caso en sí, porque nosotros nos movemos en función del caso y el bien jurídico que se está protegiendo, que es la vida humana, la vida de este señor adulto mayor, y en ese sentido, pues, el Ministerio Público va a solicitar una medida cautelar, acorde con la gravedad de los hechos y toda la situación que vincula el caso. Vamos a solicitar una prisión preventiva en horas de la tarde al juzgado penal por un plazo de seis meses. Y es que fueron varios los indicios encontrados por parte de las autoridades en torno a este homicidio. Sobre todo, rastros biológicos, ¿verdad?, que eso es importantísimo. También se encontraron algunas referencias con relación a dispositivos electrónicos que fueron sustraídos de la vivienda del oxiso y otros elementos indiciarios que, unidos a todo lo que ya se tiene anteriormente, dan lugar a que lo tengamos como responsable de este hecho. Según la investigación, Calderón trabajó solo en este crimen, que sacudió al paya del general a mediados de septiembre de 2019. De acuerdo con la investigación y todo lo que nos ha dado la investigación, en principio él trabaja solo, porque hay una referencia que es la que se está terminando ya de amarrar en la investigación, de que efectivamente el ofendido tenía un interés en adquirir una motocicleta, y esto lo había publicado o lo había hecho saber, no sé, por redes sociales o por otros medios. Y este sujeto, que no tiene ninguna vinculación familiar ni en principio era amigo del sujeto, es por esa razón que él en principio tiene conocimiento de que este sujeto manejaba dinero en su casa de habitación, máxime que vivía solo. Este joven de 22 años fue detenido este miércoles en una vivienda ubicada en Lomas de Cocorí. La investigación continúa en desarrollo por presuntos delitos de homicidio calificado y robo agravado.